¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! helos el norque el norque el norque el norque al chico el norque Esto no puede ser. Esto no va a comprar. Vaya que fui por estos días porque... Piano, piano, piano. No, tanto no, tanto no. Ahí, ahí, ahí. Va a caer, cuidado que va a caer. Cuidado, piano, piano, piano. Palabras técnicas, piano, motor, piano. Lleve, va a caer. Suave, suave. Espérate que te estoy grabando la camiseta. Vuelta aquí. Ahí, remonta un pequeño. Vete, vete para acá, vete para acá. Tira ahí. Me merece, Bani. Venga, mira, espera ahí, Bani. Abre esto. Hay bien, pa' del vino. Hay bien, espera. Ahí está acelerado la puerta ahí, jo. Totalmente condenada. ¡Viva la llave! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!